Taller con líderes docentes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, mejora de la formación profesional en el pregrado. Es el nombre del taller que el vicerrectorado académico de pregrado de nuestra universidad realizó en aras de implementar cambios significativos para su comunidad. Esta cita tuvo como propósito evaluar a las escuelas profesionales y su labor a lo largo del primer año de funcionamiento de la Escuela de Estudios Generales. En este taller se hicieron presentes decanos, vicedecanos y directores de escuelas profesionales de los departamentos académicos, así como de nuestras máximas autoridades. Sea un momento de reflexión, de reflexión conjunta, de reflexión compartida para todos más allá de las naturales diferencias que tiene que haber en una universidad, podamos ir en la misma dirección hacia tener la universidad de investigación. La universidad líder del país lo fue siempre y lo seguirá siendo, pero apuntamos a ser líderes internacionales. Tomemos conciencia sobre la parte de la evaluación de los pares académicos internacionales que han venido a las escuelas. Pero tenemos que ir trabajando no solamente en el tiempo de nuestra gestión, sino que también tenemos que ir viendo y avizorando cuál es la visión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y qué es lo que más necesita. En una primera etapa se desarrollaron unas exposiciones sobre el proceso de implementación de la nueva página web de la universidad. Posteriormente, las cinco áreas profesionales realizaron los talleres en los distintos ambientes que ofrece el histórico Centro Cultural San Marcos.